tenemos nueva evolución de clash royale y como ya lo había anunciado yo anteriormente y lo que me bien me parecía más lógico de parte de supercell era que fuese o el espíritu de hielo o bola de nieve esas son las dos opciones más claras que tenemos ahorita con la imagen que nos ponen además nos ponen stay frosty que traducido literalmente sería mantente helado si lo podemos traducir mejor es mantente congelado mantente en frío esa sería porque tenemos espíritu y luego la nieve se viene navidad supercell va a lo obvio era lo mejor ahorita con todo el trabajo que han estado teniendo en los últimos meses con la serie world finals esto obviamente ya lo de seguramente lo tenían preparados por lo menos el mes de octubre que era lo mejor irse por lo fácil algo de nieve sé que muchos habían teorizado con los duendes por ejemplo o con alguna otra carta pero yo voy a ser muy sincero cuando venga la evolución de los duendes o duendes con lanza o pandilla de duendes al igual que los esbirros o hordes esbirros van a venir en conjunto esto ya lo hablado ya varias veces en mi vídeo y en los directos en el directo el domingo yo dije lo más seguro es que la nueva evolución sea de hielo ya sea el espíritu o la bola de nieve lo mencioné varias veces durante ese directo que me estuvieron preguntando y por qué no los duendes porque es fácil si evoluciona los duendes la pandilla tiene que tener la misma evolución en cuanto a sus duendes de puñal lo digamos nuevo serían los duendes con lanza pero si yo evoluciono primero la pandilla ya la evolución de esto no sería sorpresa por lo cual yo creo que supercell cuando venga con la evolución de los duendes va a venir también con la evolución de las de duendes con lanza con la pandilla de duendes o sea seguro lance tres evoluciones así de golpe o haga algo de ese estilo también obviamente supercell traerá en ese momento cómo conseguir mejor o más fácil la evolución conociendo supercell ya lo han hecho antes con los campeones con las legendarias también con las evoluciones no dudo mucho que hagan eso con la horda de espirro va a pasar de esbirro no sé qué dije antes horda de esbirros y esbirros va a pasar algo muy similar ahorita que tenemos esta imagen que les voy a dejar acá en pantalla seguramente con lo que sería lo más probable una bola de nieve porque porque no tenemos hechizos si el espíritu ya lo pudiera hacer como un hechizo pero la bola de nieve le han ido primero le han ido bufiando se está utilizando muchísimo y además de eso sería un hechizo evolucionado que no tenemos hasta ahora recordemos que las evoluciones que tenemos acá son estas bárbaros la lanzafuegos reclutas noble caballero murciélagos larrys mortero y arqueras evolucionadas pero también hay un patrón de supercell que está siguiendo muy a la par primero ellos sacaron cuatro cartas evolucionadas que todas eran diferentes entre sí noble lanzafuegos los bárbaros y los larrys los más parecidos son los larry y los bárbaros pero tienen funciones distintas pero en cuanto al estilo de cartas son muy parecidas que hizo su presencia con una carta totalmente distinta de evolución la siguiente el mortero la primera estructura evolucionada y luego que hizo repite un poco la fórmula que hizo caballero evolucionado un tanque un poquito digamos no es una buena condición pero algo pareció el noble luego murciélagos evolucionados que pudiéramos decir que es la versión evolucionada los larrys pero aérea vamos a decirlo así en claro digamos eso parecido luego que sacó los reclutas evolucionados parecido a los bárbaros evolucionados en estilo en cuanto a la evolución y también el tipo de carta y luego que sacó arteras evolucionadas haciendo un parecido a la lanzafuegos porque ambas son cartas que atacan a distancia y ahora que tocaba si lo nuevo que en este caso no fue una estructura sino un hechizo yo voto muchísimo porque súper sencillo este patrón que es el que tiene actualmente y hasta que es la bola de nieve evolucionada el espíritu ya lo evolucionado tampoco me parece de locos ojo que la imagen tiene dos ojos pero es una bola gigante también en lo obvio lo obvio es una bola de nieve que digamos no se tendrá vida yo que sé separada y no sé o sería muy muy interesante un espíritu de hielo evolucionado no sé que sea gigante no se empiece a pegar ya eso lo veremos yo voto muchísimo porque sea la bola de nieve si es verdad que independientemente cual sea las dos sería algo novedoso porque es un nuevo tipo de tropa evolucionada eso sí una cosa si evolucionan en el espíritu de hielo me parecería raro porque recordemos que tenemos también tres espinos y tres espíritus más por lo cual la evolución sería muy similar teniendo cuenta que el espíritu sanador yo creo que deberían pasarlo ya común porque también estaría interesante evolucionar lo demás que una carga que no se usa mucho pero en ese aspecto digamos estos dos que son las comunes porque no creo que evolucionen especiales no de momento tendrían una habilidad similar obviamente yendo a su tipo fuego o eléctrico ya veremos qué pasa yo voto mucho porque la evolución sea la bola de nieve sin más de en los comentarios qué opinan ustedes y los espero en el siguiente vídeo